Bueno, buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de estas presentaciones, charlas que estamos teniendo con economistas, analistas políticos y otros profesionales para que nos ayuden un poco a entender lo que está pasándole a la Argentina y al mundo. Y esta vez lo tenemos con nosotros a Iván Carrino, que es consultor económico, también es profesor en universidades de posgrado y de grado, y lo más importante de todo, trabajó en Libertad y Progreso. Y luego, bueno, siguió su carrera exitosa, y hoy nos acompaña, aquí tengo el gusto de tenerlo para charlar un rato sobre un futuro que cada vez suena más complicado para la Argentina, ¿no? Y un poco la idea es que Iván empiece comentándonos un poco sus preocupaciones, ¿no? Dale, bueno, genial, Aldo. Gracias por la invitación y por la presentación. Si te parece, comento un poco cómo veo la cosa y después intercambiamos, porque, bueno, obviamente nos vamos a enriquecer mutuamente sobre cómo está el panorama. En principio, qué sé yo, una anécdota personal, ¿no? Allá por el 2018, 2019, me pasó varias veces de decir, bueno, creo que lo peor de la crisis ya pasó, ¿no? Y después venía, no sé, en el 2018, por ejemplo. Bueno, creo que lo peor de la crisis ya pasó. Y después vino agosto de 2019. Bueno, la cosa se fue al demonio, digamos, el dólar pegó tremendo salto, la economía volvió a caer, la inflación volvió a saltar, y cuando se estabilizó un poco, uno podía haber pensado, bueno, creo que lo peor de la crisis ya pasó. Después vino el virus y la cuarentena, y uno dice, bueno, se acabó la cuarentena, la economía se está recuperando, venimos de un piso tan bajo que es como que no queda otra que rebotar, y hoy estamos de vuelta pensando, si alguna vez pensamos, después del 2020, lo peor quedó atrás, la verdad que las preocupaciones de este último mes, sobre todo, han crecido mucho, y hoy hay una situación de enorme inestabilidad. ¿Cómo veo yo lo que está pasando? Me parece que hay tres frentes, o tres grandes temas en la economía argentina, a pesar de un rebote económico que continúa, o sea, la actividad económica está creciendo, pero creo que hay tres grandes temas que nos hacen preocupar a todos, uno es la inflación, obviamente es el tema, la preocupación principal de los argentinos, y desde mi punto de vista, no parece estar teniendo ninguna solución, se está grabando, se está acelerando, lo vemos en los datos. El otro problema es lo que está pasando en el mercado de bonos, o sea, hay una crisis de deuda en marcha, y después está la situación del mercado de cambios, que es como medio un eufemismo, hablar de mercado en un lugar que en el dólar oficial, digamos, eso no constituye un mercado, porque ni siquiera hay un precio real. Entonces, bueno, en materia de inflación, me parece que lo que está pasando es, hay una combinación de cosas, digamos, yo no quiero ser tampoco negar ciertas realidades, hay un clima internacional de mayor inflación, o sea, en España, en Estados Unidos, tenés las mayores inflaciones de los últimos 30 o 40 años, y en Argentina también, la mayor inflación de los últimos 40 años, o sea, 30 y pico de años, desde el fin de la hiper, que no vamos a tener un peor año que el del 2022, probablemente, con mucha suerte, estemos en un 70 y poquito por ciento de inflación en diciembre, y esto, bueno, claramente tiene que ver con el 2020. O sea, la inflación de 2022 es parte, una consecuencia de lo que pasó en el 2020. En el 2020, el déficit fiscal fue 7% del PBI, y casi que todo fue financiado con emisión monetaria, y eso obviamente que tiene un impacto, cuando vos creás cantidades de dinero excesivamente elevadas, listo, o sea, el poder unitario del dinero cae, el valor de cada unidad de moneda que circula tiende a caer, porque simplemente sobra, y entonces, bueno, la gente como que se lo saca de encima, y todos los que tienen bienes están buscando protegerse de eso, entonces van a intentar cobrar más caro, todo con el objetivo de mantener el poder de compra de sus ingresos, ¿no? Pero, digamos, hay una cuestión básica que es, a mayor oferta e igual demanda, los precios bajan, y eso es lo que está pasando con la cantidad de dinero, eso es lo que está pasando con el peso en Argentina, y es también lo que pasa con el dólar en los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene alrededor del 9% de inflación anual, producto de lo mismo, por haber emitido en exceso, y cuando emitís en exceso de lo que crece la demanda, el valor del dinero cae, y eso se refleja en mayores niveles de precios. El tema, el tema que es grave en Argentina, es que, digamos, a estas alturas, tendríamos que tener muy claro que la inflación se resuelve, con política monetaria y con política fiscal. Y de alguna manera, yo creo que eso, un poco claro, un poco claro, lo tenía el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, porque, por lo menos, varias veces dijo que existía un vínculo entre déficit, emisión e inflación. Entonces, bueno, si vos querés desandar ese camino para resolver el problema de inflación, tenés que achicar el déficit, con lo cual emitir menos, con lo cual el poder de compra del dinero se va recuperando o empieza a caer menos, digamos, ¿no? El tema, ya pasaba cuando Guzmán era ministro, es que para avanzar en un programa de ajuste fiscal, vos no solo tenés que hacerlo, cosa que todavía no queda claro si lo estaba haciendo bien o no Guzmán, ¿no? Viendo los datos. Pero no solo tenés que hacerlo, sino que tiene que haber credibilidad de que lo estás haciendo y de que lo vas a mantener en el futuro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, por ahí el acuerdo con el fondo le daba credibilidad, pero no, porque en definitiva la inflación se terminó acelerando en lugar de ir desacelerando. Es verdad, y ahí meto otro componente internacional, que en febrero Rusia invade Ucrania, eso genera un salto de algunos precios que afecta al índice de precios general, y entonces en marzo la inflación voló, y entonces desde ahí que tenés un saltito nuevo que te explica una mayor inflación. Ahora, de repente se aceleró también la inflación de junio versus la de mayo. Entonces digo, hubo un impacto claramente de la invasión rusa a Ucrania, pero también lo que creo que está explicando, ¿por qué no baja la inflación? Y encima, ¿por qué se termina acelerando en junio respecto de mayo? Es porque no hay credibilidad. Y no hay credibilidad porque el gobierno enfrenta una crisis política, digamos. Hace rato que tenemos a Alberto Fernández enfrentado con la principal figura de la oposición, diría yo, que es su vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, que está haciendo un esfuerzo enorme por despegarse de la gestión de Fernández. Por el acuerdo con el fondo, por la alta inflación, por la creciente pobreza. Evidentemente, Cristina no quiere quedar pegada a esos resultados económicos. Y entonces eso, digamos, claro, hace que nadie tenga confianza de que el programa muy light y de mínimo ajuste fiscal que se acordó con el fondo se vaya a mantener. Por eso hubo tanta inestabilidad el día que renunció Guzmán porque el temor fue bueno, listo, ahora va a ganar Cristina Fernández, se cae el acuerdo, no hay más ajuste fiscal, se va a seguir emitiendo, se va a emitir más todavía. Entonces ahí, el tema de la inflación. Y después rápidamente, el tema de lo que está pasando con el mercado de deuda, que al final tiene causas similares. Esto todo tiene origen en un desequilibrio fiscal. Y ahí es simpático, la otra vez lo conversábamos con poco saldo en un programa de televisión. Vino Guzmán y dijo, no se hagan ningún problema, muchachos, que acá el problema es la deuda en dólares y la culpa la tienen los acreedores. Típico cosa argentina de no hacerse cargo de lo que nos pasa. La culpa es de los acreedores, ellos nos prestaron mucha plata, fueron unos irresponsables, así que ahora tienen que tolerar quitas y se van a tener que bancar nuestra reestructuración. Pero la reestructuración va a ser súper reactivante para la economía porque el Estado se va a hacer de recursos para volcarlos a la producción. Bueno, además hay una mezcla de keynesianismo muy devaluado, de que todo gasto es reactivante y productivo y demás. Bien, se reestructura la deuda con los acreedores, se les imponen quitas, se alargan los plazos. O sea, todo lo que supuestamente iba a generar un increíble beneficio para la Argentina. Vamos con el fondo, negociamos duramente con el fondo, el fondo acepta prácticamente condiciones muy light para la Argentina y sin embargo nunca baja el riesgo país. Y otra cuestión, Guzmán dice, no hay ningún problema, nosotros nos vamos a endeudar en pesos, nosotros nos vamos a endeudar en pesos porque eso es lo que tenemos que gestionar en nuestra economía, es mucho mejor endeudarse en pesos que en dólares, claro, porque la deuda en dólares no la podés licuar, pero todo el mundo sabe eso. Entonces, lo que los nuevos acreedores de la Argentina le dijeron a la Argentina, yo te presto, pero te presto en pesos ajustados a la tasa de inflación. Y eso, al final, también puede transformarse en una bola impagable de deuda. ¿Por qué? Bueno, porque no tenés recursos o eventualmente puede esperarse que el Estado no tenga recursos para pagar ese capital ajustado por inflación. Y entonces ahí, digamos, eso fue lo que pasó en este último mes. La deuda ajustada por inflación empezó a caer de precio, los acreedores empezaron a venderla por temores a que no se pueda pagar. Y ahí el gobierno entra en un dilema que es malo de toda maldad. Porque es o impago, digamos, o defaulteo la deuda en pesos en algún momento o la reestructuro, lo que genera más riesgo país y suba del dólar paralelo o emito todos los pesos que sean necesarios para que la credora al vencimiento por lo menos se lleve nominalmente su plata. Bueno, pero eso también genera que vuele el dólar paralelo, que salte la inflación y demás. Entonces, como que ahí no hay salida y me parece que eso es lo que explica este temor creciente a un descontrol total y que muchos ya hablan de hiperinflación. Yo, la verdad, no sé si eso es posible que ocurra. Me estoy leyendo justo el libro de Juan Carlos Torre que se llama Una temporada en el quinto piso donde hablan de la situación de los 80 y cómo se terminó llegando a la hiperinflación. Voy por el 20% del libro, así que no sé cómo se llega exactamente a eso. Pero la verdad que las discusiones eran muy parecidas. Pero bueno, vos esa la viviste de primera mano, Aldo. Así que, bueno, pero la situación sin duda que me parece delicada, ¿no? Sí, ahí me quedé con una parte de lo que vos decías sobre todo porque es como algo generalizado entre los economistas decir, es mejor endeudarse en la moneda local que en la moneda extranjera, ¿no? Pero en realidad cuando uno lo piensa bien profundamente este concepto es porque en realidad en una es más fácil estafar a los acreedores que en la otra. O sea, lo cual ya genera un precedente horrible, ¿no? Porque lo que yo estoy pensando es cómo te voy a estafar más fácil, ¿no? ¿Qué moneda es mejor para endeudarse? De hecho, si yo me endeudo en moneda extranjera, ¿cuál es el problema? Que no puedo pagar, llamo a todos los acreedores, tengo que negociar con ellos todo un proceso de reestructuración, un dolor de cabeza, infernal. En cambio, si me endeudo en la moneda local, le doy a la maquinita, licúo esa deuda, le saco lo mismo, ¿sí? A todos, estafo por la misma cantidad que hubiera estafado o porcentaje que los hubiera estafado con una reestructuración, pero claramente me ahorro todo el dolor de cabeza de tener que hacer esa negociación con los acreedores, la hago de prepoyó, ¿no? Con lo cual, la verdad es que uno lo que tiene que pensar es que da lo mismo si uno piensa pagar, ¿con qué te vas a endeudar? En realidad deberías pensar con qué te vas a endeudar más barato, ¿no? Y ahí, por ahí, te llevas una sorpresa y en algún momento es más barato un deparso en moneda extranjera y es lo que deberías hacer. Pero bueno, este tipo de discusiones de qué es mejor si tomar deuda en pesos o deuda en moneda extranjera claramente tiene que ser típica o de un país desfolteador serial como somos nosotros, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que coloquemos en el mercado en algún momento alguien va a estafar, ¿no? Pero la realidad de fondo es, acá tenemos un problema es cierto de exceso de gasto que se lo atribuimos a los políticos pero que en realidad tiene su origen en los ciudadanos. Nosotros votamos a esos políticos que llegan al poder y los votamos porque encima nos dicen que van a despilfarrar porque los tipos que vienen y nos dicen no, no vamos a ser auteros no se preocupen vamos a cuidar la plata de los contribuyentes y de los argentinos a eso no los vota nadie claramente votamos a los que nos prometen despilfarrar después nos llevamos la sorpresa pagamos los costos y nos quejamos de los políticos en vez de hacer introspección y entender que tenemos que empezar a votar distinto, ¿no? Y hablando un poco de la hiperinflación que vos decías la verdad es que se están dando algunos algunas cosas que se dieron algunas actitudes de la gente que se dieron antes de las hiperinflaciones anteriores, ¿no? Porque en realidad hiperinflación no es porque un banco central está emitiendo infinito porque eso sería imposible producir infinitos pesos, ¿no? La hiperinflación se da cuando la gente repudia la moneda o sea, la demanda de moneda cae a cero y entonces la moneda tiende a valer cero y en ese recorrido a tender a valer cero lamentablemente lo que vemos es que los precios suben enloquecidamente, ¿no? Y eso pasa porque es cierto que los bancos centrales continuamente te estafan hasta que un día te cansás y decís a mí no me estafan más, ¿no? Sacándome poder adquisitivo de los pesos que tengo ya sea borrados en el bolsillo o en un cajoncito, ¿no? Y ahí es donde dejo de mandar, pero eso es un mecanismo defensivo que ya tenemos los argentinos incorporados dentro de nuestro ADN, hemos tenido tres hiperinflaciones, o sea que ya hemos aprendido a defendernos de el banco central, ¿no? Está en nuestro ADN, pero otro que está en nuestro ADN y que a mí me preocupó mucho porque lo bien lo bien toda ya veníamos teniendo una caída en la demanda de pesos como bien vos decías en los últimos meses, ¿no? Obviamente la gente deja de mandar pesos porque si todos los meses perdés 5 o 6% del valor de tu peso, lo último que querés tener es peso, ¿no? Pero luego del recambio durante el fin de semana y la semana siguiente al recambio de ministro, lo que vimos fue la gente desesperada saliendo a sacarse de encima los pesos que tiene comprando cualquier cosa que necesitara, ¿sí? Ya sea en los supermercados, en las casas de electrodomésticos y eso fue siempre un mecanismo en la etapa previa, ¿no? De las hiperinflaciones, la gente saliendo a comprar cualquier cosa, entre ellas dólares también, ¿no es cierto? Por eso viste la estampida del dólar. Con lo cual ya estamos viendo a la gente en ese proceso defensivo. Lo cual debería ser una advertencia para el Banco Central y para el gobierno, ¿no? Porque creo que en estos momentos están jugando seriamente con fuego al alentar todo el tiempo la expectativa de que la emisión no se va a controlar, que al contrario se puede llegar a desmadrar, con las mismas medidas que está tomando el Banco Central, ¿no? Y fíjate que si bien es cierto que la nueva ministra fue específica en términos de hablar de equilibrio fiscal o de buscar desequilibrio fiscal, no fue muy específica en hablar de lo que ella piensa que genera inflación, ¿no? y en general ella no fue de las que defendía o por ejemplo Guzmán pensaba que era multicausal, pero dentro de esas multicausalidades estaba la emisión monetaria, no estaba ausente, ¿no? En cambio en el caso de la actual ministra Batakis es como que pareciera estar ausente el problema de la emisión con respecto a la generación de inflación, ¿no? Eso me parece que me parece que es un dato de mucha gravedad, ¿no? O por lo menos debería salir a aclararlo porque nos quedemos un poquito más tranquilos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto que no ha mencionado nada de eso, de hecho no me había percatado hasta que lo dijiste, por ahí me quedé con esas frases sobre el equilibrio fiscal, tengo algunos comentarios sobre lo que venías diciendo, el tema de la deuda y endeudarse en pesos o en dólares, ¿no? Es como, está mal planteado, está mal planteado todo porque si fuera por, al final todo se resume a, vos no podés solucionar tus problemas emitiendo, digamos, emitiendo papeles sin valor, digo, nada se resuelve emitiendo papeles sin valor, lo que es importante es tener recursos y pagar una deuda implica tener recursos, vos no podés crear recursos de la nada emitiendo pesos, ¿no? Me acuerdo a una discusión con una economista del frente de todos, digamos, que yo, digamos, tuvimos un intercambio en el aire, digamos, en un programa de televisión y luego le digo, vos sabés que no entiendo esta obsesión que tienen ustedes con la deuda en pesos y la deuda en dólares, le digo, imaginate vos que nos endeudamos en 100 pesos y el tipo de cambio con el dólar es uno a uno, o sea que me endeudé por 100 dólares, si a fin de año el tipo de cambio no se modifica, yo debo 100 pesos y debo 100 dólares, le digo, o sea que, ¿cuál es la diferencia? lo que pasa es que el tipo de cambio se modifica y entonces, claro, es lo que estabas diciendo vos, la ventaja que le ven es que puedo pagarte menos dólares hacia el final del periodo y vos me prestaste 100 y yo te terminé pagando 85, lo que no ven es que ningún acreedor va a ser tan tonto de someterse voluntariamente y ciegamente a semejante estafa, entonces te van a cobrar o una tasa de interés que busque compensar una devaluación esperada o directamente como le pasó a la Argentina en este periodo, prácticamente no te van a prestar a ninguna tasa de interés, te van a prestar con el capital ajustado por la inflación, como diciendo, bueno, ¿sabes qué? por lo menos no me vas a licuar en términos reales lo que me tengas que pagar a fin del periodo, ¿no? Y eso, hablando de estafas, interesante lo que comentabas, esta estampida de la gente, yo fui al supermercado el mismo domingo en que ya se había conocido la renuncia de Guzmán que creo que fue el sábado a la tarde y se me acerca una de las empleadas del supermercado y me dice que en general no me habla mucho pero la saludo por supuesto siempre hay otro empleado que siempre me habla de economía y esta chica me dice vos sabés que he notado que vino mucho más gente este domingo de lo que suele venir y ahí me hizo avivar a mí dije, ah, claro esto es porque hay una incertidumbre y ella misma me dice esto tiene que ver con la renuncia del ministro y le digo sí, totalmente porque la gente está tan nerviosa que dice me saco los pesos de encima y después lo tuvimos en las estadísticas ¿no? treinta y pico por ciento de aumento de ventas de shoppings ventas de celulares que habían subido un noventa por ciento o sea yo diría bueno, si queremos un boom de consumo destruyamos la moneda lo que pasa es que claro, dura tres meses después se arruinó toda la economía ¿no? y algo mirá es interesante dos cosas y una te la planteo la última dos dudas igual que me genera todo esto por un lado Batakis dice vamos a sentarnos sobre la caja dice no vamos a gastar más de lo que ingresa y lo escuché al diputado del PRO Luciano Laspina que me parece un muy buen economista y dice está bien en las intenciones pero no se puede resolver el problema fiscal que tenemos nosotros con una ley de administración financiera ¿por qué? porque al final vos te podés sentar sobre la caja pero lo que vas a generar es un montón de cosas no pagas que por la ley igual las tenés que pagar no sé me imagino un subsidio por las tarifas bueno no tenés plata en julio no lo pagás el subsidio por las tarifas pero lo quedás debiendo o sea que en algún momento sí o sí lo vas a tener que pagar entonces eso me pareció interesante porque es decir no alcanza con eso es más directamente no resuelve el problema de fondo el problema de fondo tiene que ser una ley del congreso que limite el gasto público y por otro lado otra cosa que y ahí yo ya no entiendo yo no entiendo por qué se va a Guzmán al final ¿qué era el tema? ¿era una cuestión de piel? porque si se va Guzmán que tenía entre comillas con muchísimos alfileres un discurso más bien fiscalista dentro de lo que puede llamarse fiscalista en el frente de todos ¿no? claramente y viene Batakis que prácticamente dice que va a mantener todo lo mismo se mantiene el acuerdo con el fondo no queremos gastar más de lo que ingresa cree en el equilibrio fiscal ¿y entonces qué? y entonces ahora a Máximo Kirchner eso le parece bien a la Cámpora eso le parece bien porque lo hace Batakis y no lo hace Guzmán o en realidad sigue todo exactamente igual y en cualquier momento Cristina Kirchner vuelve a dar un discurso incendiario contra la política económica diciendo que este es el ajuste que haría Melconian como de alguna forma hizo con Guzmán ¿no? yo la verdad que ahí tengo más dudas que certezas de qué pasó por qué se fue y cómo sigue la cosa acá ¿no? yo no creo yo creo que hay que hacer un poquito de memoria ¿no? porque en realidad no es que nosotros entramos a tener una incertidumbre creciente en el momento en que se va Guzmán veníamos con una incertidumbre creciente ya desde finales de mayo ¿no? y eso ya marcaba algo que argentinos y extranjeros que ahorran o que invierten en nuestro país empezaban a oler que el rumbo que estaba tomando ya en ese momento el propio ministro Guzmán no cerraba y cuando vos mirás cómo viene perfilado el exceso de gasto primario viene mucho más alto que el año pasado y ahora vos podés decir bueno me ajusto y por ahí lo haces ¿no? al gasto a lo que pueda ingresar pero eso no quiere decir que vayas a bajar demasiado tampoco ese exceso de gasto primario ¿no? y más cuando ves que por ejemplo los subsidios a las tarifas de servicios públicos parece que recién se van a sacar en septiembre por lo que están diciendo ahora los funcionarios y venimos muy por arriba del año pasado en términos de lo que estamos gastando en subsidios o sea es cierto que uno puede pretender ser hablar de equilibrios fiscales pero hay que ver la gente va a tender a ver hacia dónde vas no qué decir ¿no? que es un poco yo creo lo que ya le estaba pasando al final al ministro Guzmán es cierto que en esa semana que hablábamos del recambio del ministro el temor fue bueno a ver este barco está apuntándole claramente al iceberg pero esta nueva timonel parece que va a acelerar ¿no? con lo cual tenemos que estar un poco más preocupados cuanto más fue cuanto más rápido vaya más fuerte le va a pegar hay que ver si aguanta el barco ¿no? entonces yo creo que eso fue lo que generó una tranquilidad posterior pero contra ese pico de incertidumbre de no saber a dónde quería apuntar la actual ministra pero la realidad es que le seguimos apuntando al iceberg porque eso debería ser una buena noticia ¿no? Sí y hablando de ese iceberg este yo no entiendo cómo es posible que en una Argentina con estos niveles de inflación es decir con esta pésima calidad que tiene nuestra moneda alguien crea que es una garantía que el banco central salga a rescatar al gobierno en el mercado de deuda en pesos diciendo prácticamente vamos a emitir todo lo que sea necesario para darle salida a los tenedores de bonos que los quieran vender como hizo alguna vez el banco central europeo pero que es una institución de una jerarquía infinitamente distinta ¿no? o alguna vez la fed allá por el 2008 diciendo bueno vamos a hacer todo lo que sea necesario para sostener la economía donde estaban prácticamente luchando contra el riesgo de una deflación generalizada que desde algún punto de vista lo podemos discutir si es buena una deflación o no pero el contexto totalmente distinto y acá se hace lo mismo ¿no? digamos no se preocupen los tenedores de bonos en pesos que vamos a emitir para que ustedes puedan vender a precios entre comillas razonables con pocas pérdidas y después ¿qué van a hacer con esos pesos? o sea y bueno los datos ¿no? en el último mes creo que se emitieron un billón o sea el 25% de la base monetaria para rescatar a estos inversores no entiendo eso sí que es jugar con fuego porque todos esos pesos no son inertes van a ir al dólar van a ir a buscar los bienes y estamos digamos incluso sin que se desmadre todo ya estamos en el peor nivel de inflación de los últimos 40 años pensamos que queremos bajar la inflación el que viene no sé en el mejor de los escenarios tendremos una inflación del 60 en el 2023 es un desastre y estoy hablando de los mejores escenarios posibles ¿no? entonces ahí pero yo no entiendo cómo pueden salir de esta o sea claro no hay manera de que salgan de esta circunstancia sin hacer un ajuste fiscal pero creíble y entonces ¿cómo van a ser? no hay forma lo único que los puede salvar es que las expectativas de los mercados y de la gente sean que en el 2023 asume alguien muy razonable digamos muy razonable pero falta un montón para eso entonces en el medio es muy peligroso todo totalmente sí yo creo que empezaría a descartar cualquier escenario con menos inflación de hecho yo no tengo ninguno en 2023 menor que la de este año creo que seguro va a ser mayor creo que lo están dando muestras de que de política monetaria o no entienden o pongámoslo mejor para que claramente tienen errores conceptuales o diferencias conceptuales con lo que yo pienso muy grandes de hecho una de las cosas perdón ¿no? tienen diferencias grandes con lo que piensa toda la profesión porque acá hay cosas que son muy de consenso y digamos o sea ningún país ningún país del mundo tiene cepo por ejemplo y acá se quiere resolver el problema con más cepo 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 eso estamos de acuerdo pero fíjate que en Estados Unidos para poder justificar el desmadre monetario de las últimas décadas y particularmente el que generaron a partir de la pandemia inventaron esto de la teoría monetaria moderna y de hecho lo escuchaste a Biden y a otros funcionarios ¿sí? hablar de que los formadores de precios y las cadenas logísticas de hecho escuché el otro día un economista o leí a un economista argentino que explicó perfecto que trabaja ya en Estados Unidos explicó perfecto por qué tenemos inflación en la Argentina pero cuando le preguntaron de la inflación en Estados Unidos empezó a hablar del tema de la logística y de Rusia como si no hubieran hecho un desmadre en términos de ilusión entonces vos decís todos tratamos de patear la pelota lo más lejos posible de nosotros que somos los responsables los verdaderos responsables de haber generado semejante desastre ¿no? o sea que hay una tendencia lamentablemente a esto pero yo creo que además hay teorías económicas que le dan sustento ¿no? y yo creo que por esa línea va esta gestión nosotros esperábamos realmente que en el segundo semestre hubiera una contracción de el crédito local en términos reales o sea descontada la inflación ¿no? en términos de poder adquisitivo con semejante inflación difícil que baje ¿no? la cantidad de crédito en términos normales y lo que decíamos bueno ¿cómo van a superar esto? porque hay que colocar un montón de bonos bueno bajarán la cantidad de Lelix ¿no? emitiendo eso va a generar más liquidez en el mercado de crédito local y con eso se comprarán los bonos de el tesoro que quiera colocar ¿no? ¿qué es lo que hicieron? ah ¿qué costo tiene esto? obviamente bueno más inflación por supuesto pero te podías encontrar una parte positiva hay uno de los grandes problemas que tenemos es que el Banco Central está yendo rápidamente a una quiebra y eso es una hiperinflación ¿no? y bueno por lo menos estás bajando el endeudamiento esa bola de nieve que es la deuda remunerada que son las Lelix bueno lo moderás el crecimiento lo bajás pero algo digamos bueno entre comillas tenía digamos ¿no? en cambio ¿qué hicieron? hicieron exactamente lo que vos decís salieron a comprar bonos del tesoro en el mercado ¿no? o sea eso ya es mala praxis para mí o sea una cosa es estar equivocado en términos conceptuales de cómo tenés que manejar la política monetaria o tener una idea distinta pero esto es mala praxis porque en definitiva parte de esos bonos del tesoro que compraron los compraron endeudándose más con Lelix o sea los recursos salieron tomo más yo que a mí me prestan ¿no? y compro estos bonos parte de estos bonos del tesoro para sostener su precio y otra parte la compraron emitiendo con lo cual ahora tenemos más deuda remunerada o sea más grande la bola de nieve y tenemos más inflación el peor de los mundos ¿no? hubiera sido mejor bajar la Lelix en todo caso bueno tendremos más inflación no va a ser la primera vez que nos estafa el Banco Central más este Banco Central que está haciendo ya digamos en cualquier momento va a ser uno los récords de estafa pero esto último y ni que hablar esto de salir a es cierto que no es garantizar pero sí garantizarle la compra con el put este garantizarle a los bancos que si compran bonos se los vamos a recomprar a un precio de tal forma que no pierdan plata ¿no? porque el día que haya una estampida ¿no? y claramente esos bonos del tesoro bajen los bancos van a darse vuelta y se los van a vender al Banco Central y en ese momento vos vas a estar emitiendo a más no poder cuando el grado de incertidumbre en la economía es fenomenal la gente se va a estar sacando los pesos de encima porque el grado de incertidumbre es fenomenal y vos vas a estar emitiendo a baldazo digamos pesos a baldazo ¿no? o sea es apuntarle una hiperinflación a ver ¿cómo hago para llegar a una hiperinflación? casi lo que está haciendo este Banco Central más mérito imposible y es como siempre al final opera el mismo principio ¿no? digamos desconocer el sistema de precios y las señales del mercado entonces se resuelve todo con emitimos y regulamos emitimos y regulamos por ejemplo el mercado de cambios ¿no? cuando el dólar sube imaginémonos en el mercado libre o sea cuando el dólar en el 2018 pasó de 20 a 45 cuando después pasó de 45 a 60 y después está en ciento y pico bueno es una señal es una señal de que de que tu política monetaria y fiscal está descontrolada de que la gente no quiere pesos de que hay mucha incertidumbre y te están pidiendo por favor que vayas a hacer un camino de normalidad bueno lo mismo el mercado de bonos cuando empiezan a caer los precios de los bonos está señalizando está diciendo bueno tu política monetaria y tu política fiscal está descontrolada tenés que controlarla garantizame de alguna forma que en el futuro vas a tener recursos reales para pagarme lo que yo te presté pero no quieren el atajo el atajo de pongo un precio máximo al dólar aparece la brecha aparece todo todo el llanto por la falta de dólares tiene que ver con ese precio máximo de 130 y algo en el mercado oficial y por el otro lado dicen bueno desconocemos la señal del mercado no me importa si caen los bonos voy a resolverlo emitiendo no eso es gravísimo digamos el mismo principio de antes voy a salir de mis problemas de deuda emitiendo que bueno que emito en pesos que me endeudo en pesos no al final es lo mismo vos no podés resolver problemas de recursos reales emitiendo plata y tampoco podés resolver escaseces reales con precios máximos porque en definitiva lo que te está diciendo el dólar que vale 250 es que hay dólares a 250 perdón a 290 me quedé viejo ya a 290 a 300 ahí si hay dólares pero no hay dólares a 130 digamos entonces hay como un pensamiento mágico que es no importa yo regulo y yo emito bueno así está la Argentina porque esto ya ni siquiera es una cuestión de estos últimos meses hace 15 años prácticamente que este país no crece que este país tiene alta inflación y que este país es visto por la comunidad internacional si es que eso existe como bueno esos pobrecitos del sur que alguna vez les fue bien en la vida pero ahora es un desastre no hagamos como Argentina porque somos el ejemplo de lo que no hay que hacer en todos lados por eso está Venezuela que nos deja como medianamente bien parados pero si no estuviera bueno seríamos nosotros el líder totalmente una cosa que nos guste o no una realidad es que nosotros tenemos gobiernos que para manejar la economía suelen elegir chamanes entonces al chamán lo llaman para que cure a este paciente que se nos está muriendo y empieza con los saltitos y que se yo entonces se nos muere el primer paciente chau decimos no no pero debería llamar a un médico nosotros le decimos no que médicos los chamanes funcionan entonces llaman otro chamán que hace los mismos saltitos le tiran un mito viste agüita y claro se termina muriendo no 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 pero eso funciona el chamanismo funciona llamemos otro chamán algún día vamos a tener que empezar a elegir gobiernos que llamen a un médico porque si no los pacientes que es nuestra economía se van a seguir muriendo esa es la realidad tenemos un cierto grado de necedad en nuestra dirigencia política que no alcanza a ver que si vamos por el cepo número 23 y que de los 22 anteriores 21 se intentaron sostener y eso terminó muy mal incluso en crisis gravísimas como las hiperinflaciones todas las hiperinflaciones fueron precedidas por un cepo así que deberíamos tenerlo en cuenta que se intentó sostener ese cepo a pesar de que no daba más y el único que fíjense que no no terminó en una crisis fue el de Cristina Fernández de Kirchner pero simplemente porque llegó otro gobierno que decidió me voy a salir lo cual no implica no salirse con algún costo eso también me preocupó de los dichos del presidente del banco central hace un par de semanas dos o tres semanas que cuando aplicó el super super cepo porque ya estamos en el super super cepo dijo bueno esto lo hacemos para evitar una fuerte devaluación no 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 primero error conceptual la moneda nuestra ya está recontra devaluada y eso lo notas en los mercados paralelos no en el precio máximo que a vos se te ocurrió fijar artificialmente ¿no? pero segundo cada día que vos demoras la salida de un cepo el costo en términos de la suba del tipo de cambio oficial el precio máximo va a ser muchísimo mayor y el costo en términos de empobrecimiento de los argentinos va a ser muchísimo mayor es al revés ¿no? cada día que pasa va a ser peor y no lo alcanzan a aprender y eso que hemos tenido 22 cepos antes ¿no? y vamos por el 23 yo ya creo que la Argentina si seguimos así no aprende más decir que por otro lado ante esta decepción que es permanente de nuestra dirigencia política y de muchos de nuestros economistas también por ahí lo que me alienta un poco el optimismo es que veo que la gente va a aprender ¿no? y eso por ahí los obliga a cambiar porque necesitan el voto de la gente así que en eso está mi expectativa ¿no? yo creo que algo algo de fondo están cambiando en otros momentos los diagnósticos que permeaban en la gente eran equivocados y obviamente llevaban a elecciones equivocadas por parte en las en los comicios ¿no? pero en la medida que veamos que el diagnóstico en la gente empieza a ser el adecuado yo creo que eso puede llegar a encaminar un poco el rumbo de la Argentina a que se apliquen las cosas que se necesitan hacer ¿no? hacia adelante sí de hecho te lo iba a comentar o consultar de alguna forma porque creo que vos decís bueno al final hay que cambiar chamanes por médicos estoy de acuerdo hay que empezar a hacer cosas razonables normales correctas técnicamente correctas porque también aparece esto de todo es lo mismo y no es lo mismo hay cosas que profesionalmente están bien y otras están mal punto y ya está y no se hacen pero claro al final es y lo dijiste vos al principio la culpa tampoco termina siendo de la dirigencia si bien es de la dirigencia pero al final es lo que vota la gente vivimos en democracia la gente se expresa mediante el voto parecería que hay un cambio parecería que hay un cambio en el aprendizaje de la gente de lo que ve hace poco veía una encuesta donde la gran mayoría respondía que la responsabilidad por la inflación era del gobierno y del banco central cosa que no no lo leías hace unos años y eso eso parece ser positivo y bueno y también ahí está bueno el libertad de progreso trabajando en ese sentido creo que desde mi punto desde mi lugar de 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 redes sociales o cada vez que me invitan a algún lugar también intento dar ese mensaje intentar persuadir a la audiencia para que eventualmente sean mejores las elecciones creo que otra otra salida me parece que no hay posibilidades o vamos aprendiendo grupalmente o o no no hay otra digamos es así y bueno sí somos muchos gracias a Dios en los medios los que estamos continuamente formando ciudadanos porque si te pones a pensar eso es lo que estamos haciendo ¿no? formar ciudadanos para que en ese aprendizaje de ser ciudadanos terminen votando cosas que son razonables y que en definitiva se aplicaron en todo el mundo cada vez que vos ves que alguien te dice me voy a tal país porque acá no se puede estar mal estar peor y le preguntás a dónde se va a ir y seguro que se va a ir a un país que justamente hizo esas reformas estructurales que nosotros decimos que hay que hacer en la Argentina pero las hizo en los últimos 30 o 40 años ¿no? y por eso que progresan y le dan oportunidades a su gente para que prospere ¿no? es es simplemente eso ¿no? o sea veamos que hizo el mundo y le va bien y nosotros sí elegimos a veces o ejemplos de afuera por ejemplo lo que hizo Venezuela ahora seguiremos a Nicaragua no sé qué otros países ¿no? pero es notable cómo le erramos ¿no? en términos porque ahí que yo sepa nos están yendo en masa a los argentinos ¿no? deberíamos seguir los que los países a los que los argentinos en definitiva se quieren ir ¿no? pero bueno es un aprendizaje que hay que hacer y que por suerte hay mucha gente y cada vez más gente y eso es muy bueno comprometida en esto de formar ciudadanos así que por eso la verdad es más allá de que siempre digo ¿no? o sea no sueno muy optimista por supuesto en el corto plazo no encuentro de dónde agarrarme para ser optimista en el corto plazo pero sí soy muy optimista en el mediano plazo porque estoy viendo que es la gente la que empieza a demandar razonabilidad a la política ¿no? y que eso ese conjunto de gente es cada vez más amplio ¿no? y en esa amplitud el que quiera ser presidente va a tener que primero conseguir sus votos esa gran cantidad de gente es la que va a mover el amperímetro de un lado para el otro es la masa independiente fundamentalmente y y segundo va a tener que responderle porque supongo yo que va a querer mantenerse luego en el poder ¿no? en la medida que esa gente se sienta engañada como ya pasó lamentablemente en la Argentina porque no le cumplieron esas promesas de ir a un país normal le va a sacar el banquito ¿no? y nadie quiere que te saque el banquito por lo menos una vez que estás en el gobierno querés permanecer en el gobierno ¿no? entonces vas a tener que responder a esa expectativa de la gente esperemos que sea así te agradezco muchísimo Iván por este rato de charla no sé si te quedó algo para decir o agregar no, no, no simplemente muchas gracias Saldo te cierro con una anécdota hace poquito estaba en un programa de televisión discutiendo con Manuela Castañeda de Irak que te imaginarás que tiene una posición absolutamente radicalizada a la izquierda y yo lo que decía es a ver mi posición es también extrema hacia el capitalismo promercado y demás pero hoy me conformo con cosas de consenso o sea la Argentina tiene que resolver primero problemas muy graves en donde el equilibrio fiscal no emitir y tener un mercado libre para la moneda son cosas que todo el mundo hizo y que le dio resultados y bajó la inflación y tienen estabilidad después por supuesto que hay muchas cosas más que habría que hacer para tener un país como el que me gustaría a mí como el que le gustaría libertad y progreso un montón de reformas que llevan un montón de trabajo pero hay cosas muy básicas muy urgentes y muy normales o sea que no son ideológicas prácticamente ojalá que haya consenso me gusta que el electorado hoy haya un electorado entre comillas liberal por el cual los candidatos se terminan peleando entonces bueno está bueno que ese espacio aparezca y está bueno que el eje del debate se corrió un poco entonces hablar de equilibrio fiscal ya no es de derecha ya es una cosa bueno razonable para tener una economía normal así que bueno gracias a vos Aldo por la charla y por este encuentro y bueno que sigan los éxitos abrazo grande muchas gracias a vos un gusto para mí también que hayamos tenido esta charla no no gracias a vos gracias a vos gracias a vos